Hola amigos yo soy Lili estas recetas Lili y hoy para mí es un placer mostrarles y enseñarles a todas cómo preparar y cómo organizarse en su meal prep de la semana pero que con esto tomes un día a la semana y te dediques a hacer tus comidas que te van a ayudar a tener mucho más tiempo a no engordar y a mantener tus hábitos saludables así que empezamos ya te voy a enseñar a preparar cuatro recetas al mismo tiempo pollo con champiñones risotto de quinoa y champiñones una deliciosa sopa de pollo y arvejas verdes en mi meal prep para que tengas listas las comidas de la semana con ingredientes muy parecidos para que ahorres tiempo y dinero lo primero que te aconsejo hacer es que piques separes y organizes todos los ingredientes por receta así te será más fácil para preparar el pollo con champiñones vamos a necesitar dos zanahorias media cebolla un tallo de céleri dos dientes de ajo medio pimentón 100 gramos de champiñones y opcional puedes usar dos cucharaditas de tomates secos por supuesto 500 gramos de pollo una cucharadita de vinagre o limón una cucharadita de comino y romero sal y pimienta al gusto vamos a comenzar a sofreír el pollo si quieres puedes usar una cucharadita de aceite de oliva y si no simplemente una sartén antiadherente a la plancha vamos a lograr que el pollo quede dorado por ambos lados cuando lo veamos bien doradito vamos a agregar todos nuestros ingredientes bien picaditos incorpora al final los champiñones para que no se sobre cocinen removemos bien y cocinamos a fuego medio y vamos a agregar uno a uno los condimentos mezclamos y dejamos que se vaya cocinando con sus propios jugos 10 minutos antes agrega los champiñones y seguimos inmediatamente con nuestra siguiente preparación para hacer las arvejas verdes vamos a necesitar 500 gramos de arvejas verdes cocidas simplemente las vas a colocar a hervir hasta que estén blandas vamos a necesitar media zanahoria un tomate 2 dientes de ajo 5 champiñones 1 cucharada de comino papas naturales o deshidratadas 1 cucharada de cilantro picadito sal y pimienta cocina tus arvejas hasta que hayan ablandado y luego en una olla vas a colocar una cucharada de aceite de oliva y vamos a sofreír todos los ingredientes si deseas también puedes agregar otros condimentos como la cúrcuma como el laurel como el romero y hasta el orégano una vez que todos los ingredientes hayan sacado su jugo se los vamos a incorporar a las arvejas verdes removiéndolas muy bien y dejándolas cocinar a fuego medio por aproximadamente 5 minutos o 10 minutos más para hacer una deliciosa sopa de pollo vamos a necesitar una pechuga de pollo hervida una papa media cebolla un tallo de céleri o apio tres dientes de ajo un litro del caldo donde cocinamos el pollo un calabacín una zanahoria una cucharada de comino, orégano y romero dos cucharadas de cilantro recuerda que puedes agregar las verduras y vegetales que desees aun si no están en mi lista de ingredientes vamos a colocar en una olla para sopa todos los ingredientes y los vamos a sofreír con un poquito de agua o aceite de oliva me gusta sofreír antes todos los ingredientes de la sopa para que agarren muchísimo más gusto justo antes de colocar el caldo una vez que estén bien sofritos agregamos el caldo y dejamos cocinar por aproximadamente 30-35 minutos hasta que las verduras estén al dente una vez esté lista para servir me echamos el pollo y lo agregamos a cada plato y por último para hacer nuestro risotto de quinoa y champiñones vamos a necesitar una taza de champiñones media cebolla cuatro dientes de ajo picaditos un cuarto de pimentón un tallo de cebollín una cucharada de aceite de oliva y una taza de quinoa también vamos a necesitar un litro de caldo de pollo o vegetales en una olla vamos a colocar todos los ingredientes y los vamos a sofreír bien en el aceite de oliva luego agregaremos la quinoa junto con una taza de caldo de pollo cocinaremos a fuego medio y vamos a ir agregando poco a poco el caldo hasta lograr aproximadamente tres tazas y logremos la cremosidad deseada y así en menos de dos horas tendrás cuatro platos deliciosos para toda la semana consérvalos hasta cuatro días en tu nevera fácil, saludable y delicioso me harías muy feliz si me dejas un like y compartes esta receta para más recetas visita mi página web y suscríbete a mi canal de youtube recuerda cuídate y quiérete yo los quiero